Vale, en este vídeo estoy experimentando con los diferentes colores de las cámaras Lumix. En los colores hay muchas cosas que afectan. Desde luego el color profile, que en este caso estoy utilizando el natural profile, y lo tengo todo a cero, salvo el color saturation, que lo he bajado al menos 2, un poquito menos de color. Y también he jugado con el white balance, en vez de estar a 5600 grados Kelvin, que sería la luz natural del día, lo he bajado a 5000. Esto, no sé, espero que le dé un color más cinematográfico o algo así. Está claro que todo esto lo podría hacer por color grading después con Adobe Premiere, pero quiero ver cómo lo puedo lograr directamente en cámara un color que a mí me guste. Y bueno, creo que este color, según me estoy viendo en pantalla, me parece un color muy Fuji. Es un color que no es natural, pero queda cinematográfico, puede quedar chulo. Luego lo vemos y a ver qué pasa. Ahora voy a volver a hacer este mismo vídeo con otro perfil completamente diferente de color natural, así que si pasas al siguiente vídeo que voy a hacer, podrás ver otro diferente para comparar. Venga, hasta luego. Chao.